Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft, nos encontramos aquí en Skywars Y ojo porque estamos aquí en el mapa de The Tree Un mapa el cual, sinceramente, ¿cómo puedes estar jugando todo este mapa si a ti te gustan los mapas pequeños? Ah, pues, realmente este mapa me encanta, sí, sí, me diréis, ¿por qué? Pues porque, espérate un momento, porque yo quiero coger las cosas del cofre ¡Ay, me quito la pechera, tío! Ojalá que haya otra, no, vale, hay una pechera pero es un poco más pocha Pero bueno, da igual, es la flecha, la flecha, la flecha Por lo dicho, chicos, este mapa me gusta porque es, sí, es grande, pero claro, tiene algo que... Es grande el mapa, pero es pequeño la distancia entre isla e isla, por lo tanto, eso es lo que me gusta A mí me da igual que un mapa sea grande, pequeño, eso me da exactamente igual Lo que no me gusta para nada es que las distancias entre las islas sean súper grandes Me diré, Dani, pero el mapa de Pac-Man, las distancias son increíblemente gigantes, lo sé Pero el mapa de Pac-Man es algo aparte, tío, el mapa de Pac-Man es en plan cuatro, simplemente cuatro islas, ¿sabes? Y mola mucho, pero bueno, el caso es que vamos a darle caña Vale, este tío parece que se puede hacer puente, así que perfecto Además tiene lo de la velocidad, creo, sí, puede ser, creo que sí El caso es que eso, o sea, este mapa me encanta mucho Porque hay muy poca distancia entre isla e isla y podemos pegarnos en plan a tope, ¿sabes? Así que, así me gusta, así me gusta que mi equipo vaya en plan a tope Me encantan los equipos así Y no los que se quedan ahí medio hora haciendo cosas, ¿vale? Hay que planear un método de huida, ¿eh? Por si acaso vienen, pues ponemos por aquí eso, por si tenemos que huir, vale Por ahí está todo el mundo abajo, o sea, está todo el mundo abajo Tengo cubo de lava Así que... Mira, de momento este tío que está aquí Que está solico Vamos a meterle ahí contra el... El sitio este y vamos a meterle ahí, perfecto Perfecto, vale mía, vaya asalto O vaya infiltración que estamos haciendo Vale, la gente ahora... Uy, 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 uy Vale, chicos Pues... No sé dónde está esta gente Madre mía, tío, desapareció todo el mundo Vale, tengo por aquí unos pantaloncillos Tampoco tengo muy buena armadura, ¿eh? Con eso hay que tener cuidado Bastante cuidado, por cierto Vale, la gente, macho Están aquí abajo, pero... Ah, sí, sí, mira, están aquí, están aquí, están aquí Compañeros Uy, 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 uy Esa armadura... Esa armadurita... Hay que mejorarla Y después tenemos un tío aquí abajo Amigo Amigo mío Vale, compañero, pillas Vas a pillar Dame la pechera, dame la pechera Vale, quiero la pechera Quiero la pechera, quiero la pechera Quiero la pechera, quiero la pechera Quiero la pechera Ay, Dios mío La pechera, la pechera, la pechera, la pechera Madre mía, tío, una maldita pechera, macho Aquí, 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 aquí Vale, vale La tengo, chicos Ok, 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 perfecto Ahora... Vamos a coger por aquí Creo que este equipo... Ah, no, no, no Espérate, 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 espérate Espérate que el equipo está aquí Uy, 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 uy Vale, vale Somos bastante, somos bastante Uy, este tío Este tío, este tío, este tío Ah, este tío, este tío Ha sido que zumbarle Que tiene un pico Y podemos matarlo rápidamente Ah, no, no, no tiene pico Tiene una espada cheta Alaba, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Alaba Rápido, rápido, vete Vale, manzana, 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 manzana Vale, salimos, 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 salimos Salimos de aquí, vale Que pillen, que pillen, que pillen, que pillen Que pillen, que pillen, que pillen Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar, adiós Eh Me van a matar por detrás Me van a matarlo por detrás No, 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 no Tranquilo, tranquilo Lo tengo controlado, chicos Este tío Ah, va a pillar, va a pillar, va a pillar Vas a pillar, compañero Uy, uy, uy Está muy mal Está muy mal Tienes una espadita de madera Y tienes a tres tíos detrás tuya Y te voy a meter un espacio Adiós Vale Ese tío vamos a meterle un poquillo de miedo Me voy a comer manzana Y seguimos a tope O sea, seguimos a tope de power, chicos A tope de power Sin pensándolo dos veces Sí, 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 sí A ver si, compañero ¿Qué te parece? ¿Te parece buena idea? ¿Te parece buena idea? Vente, 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 vente Toma ¿Qué te parece eso? No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy muy tocado 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 Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo Vale, vale Menos mal que mis compañeros han entrado en acción Buena, 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 buena Necesitaría los zapatingos Vale, perfecto Ahí los tengo Uff, estamos a topísima, eh Pero a topísima, a topísima, macho Increíble Vale, esto por aquí ¡Ey! Esa espada a lo mejor tenía empuje Y las espadas de empuje No, afilado Vale, vale, vale Perfecto Seguimos a tope, chicos Ya voy full diamante Seguimos a tope de power Nos comemos muslitos Por detrás no viene nadie Perfecto Y nosotros seguimos a tope O sea, aquí No hay tiempo que perder Vale, vale Aquí se va a liar Aquí se va a liar Aquí se lía, aquí se lía Ojo, ojo No caernos Aquí se lía Sí, 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 sí Madre mía que sí se lía Madre mía que sí se lía Compañero Ahí en el agua tienes las de perder, eh Yo no prometerte miedo ni nada Pero Ahí en el agüita Vale, vale Están pillando Están pillando de lo lindo Están pillando Vamos, no me han metido ni una espada Uy, uy, uy Tiene empuje, tiene empuje Tiene empuje, tiene empuje Tiene empuje, creo, eh Ojo con el empuje Compañero Están tocadísimos los dos, eh Os digo que están mega tocados O sea, mira este tío que está huyendo Este tío lo llaman el señor tocado O sea, de lo tocado que está Vale, manzana de oro Bien, 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 bien Vamos a pillar a ver si Afilado Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Dónde está, tío? Aquí abajo, aquí abajo A por él, a por él Compañero, dos huyas Dos huyas Vale, vale, está tocadísimos Está tocadísimos, chicos Tranquilos que está muerto Vale, perfecto Puf Manzanas de oro había por ahí Pero no las voy a pillar ni para atrás Uf, chaval Hay demasiadas cosas y Y no estoy pillando nada Porque tengo el maldito inventario lleno, tío Había manzanitas de oro Pero bueno, da igual Vale, guay Pues vamos quedando menos Poquito, poco Ya habéis visto O sea, este mapa es totalmente acción Al máximo Parece que es un mapa así en plan Tranquilito No sé qué Pero qué guay, qué guay Es en plan A lo loquísimo O sea Totalmente increíble No sé para qué pongo el bloque ahí Sinceramente, pero bueno Vale, mira Aquí hay gente Aquí hay gente Así que vamos a hacer por aquí Un puente rápidamente Vale Ojalá que no me tiren Sería un detalle bastante bonito La verdad Además Esta isla creo que tiene puente al medio ¿No? Sí, sí, sí Esta isla tiene puente al medio, chicos Lo cual nos va a hacer Obviamente Por consecuente Que vayamos al medio Y eso me gusta Vale No tengo ni idea De si hay gente en esta isla o no Pero ni idea Ni idea Ni idea Vale, ¿tiramos al medio o qué? Yo creo que sí Aquí arriba del árbol Antes he visto uno, pero Está ahí, está ahí Está aquí arriba del árbol Sí, sí, sí Voy a hacer shifting Shifting Lo he dicho en dos partes Vale, se ha caído, se ha caído Vamos a poner Me la juego Me la juego Me la... Uy, 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 que se va Que se va, que se va Va a pillar, va a pillar, va a pillar Que pille, que pille Vale, vamos por el medio Vamos por el medio No la jugamos, no la jugamos Son muchísimos, chicos Son muchísimos Y como esto Y tiramos al medio O sea, podemos con ellos Podemos con ellos Sí, sí, sí Está tocado, está tocado Está tocado Vamos a tenerlo ahí Lo hemos tirado, lo hemos tirado Vamos a intentar acabar con él Vale Subimos, 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 subimos Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Ballero Pasa contigo Casi lo tiramos, eh El tío va a saltarme Vale Con tu papi chaval Le alcanzo con la espada, eh Le alcanzo con la espada Le alcanzo, le alcanzo Le están instaendo, le están instaendo a mis compañeros Pasa compañero, que pasa compañero, que pasa compañero Cuidado que te caes, cuidado, que te caes, cuidado, que te caes Cuidado No voy a hacer que te ¡Caigas! Vale, bien, 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 bien Quitamos esto Quitamos esto Esto tampoco A ver si rápidamente podemos pillar Lo que vienen a ser las manzanas No Es que claro, mis compañeros tendrán manzanas de oro Llegan y se las llevan todas Vale, quedamos en equipo 3 En otro equipo 3 En otro 1 Y en otro 5 Creo que ese es el de 5 Vamos a tirar una lluvia de flecha para allá Por lo que pueda ocurrir Hmm Vale Vale Pues quiero ir a por ese team de 5 ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé Pero quiero hacerlo, vale Si nos vamos por aquí Aquí ni nadie, aquí ni nadie Podría sorprenderles haciéndole el puente por aquí abajo Yo creo que no se lo esperan Ni para atrás No se lo esperan, no se lo esperan No me está mirando Así que Vamos a seguir haciendo puente No me ven, no me ven, no me ven No me ven ni para atrás Vale, bien, 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 bien No me ven ni de coña Vamos a sorprenderle por detrás, chicos Porque están pasando de mí Totalmente Vale, vale No me ven, no me ven Hago así por si alguien me está cogiendo el ángulo para tirarme Vale Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora vamos a tirarles por detrás Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver si mis compañeros me siguen No, no me siguen No me siguen Pero sinceramente me da igual Tenemos que esperar al momento Para tirar a ellos O sea, son cinco, eh Son cinco Me la voy a jugar mucho, pero me la quiero jugar O sea, quiero acción Quiero maldita acción Vale, vamos Ahí está, que vengan, que vengan, que vengan Que vengan, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero, que vengáis Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero Eso es lo que quiero, compañeros Venid con papi, venid con papi F5 para mirar Vale, intentamos ponernos aquí Como que estamos haciendo algo Ahí está Y uy, y uy, uy Este tío se ha salvado Se ha salvado, se ha salvado Compañero, has estado listo, has estado listo Has estado listo Pero por poco tiempo Por muy poco tiempo, por cierto Vas a pillar, compañero Vas a pillar Vamos Le plantamos ahí la flecha en la cara Y captamos No se lo espera, no se lo espera Dame un topapi, chaval Ojo, que nos puede tirar, eh Ojo, que nos puede tirar Ojo, que nos puede tirar ¿Ha huido? Ha huido Ha huido, ha huido, ha huido Ha huido Sí, 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 sí El tío salió por pata Porque se ha visto que estaba solo Vale Comemos Vale, quedamos nosotros En un team de tres Otro con un Un team de dos Y otro equipo con un team de uno Ojo, ojo, ojo Ojo con esta people Que parece que controlan Vale 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 Concentración, concentración, concentración Mal, muy mal, muy mal Muy mal, muy mal Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Vale, no me vienen Me vienen, me vienen Respetamos, respetamos Respetamos a flecha Vale, vale Me tiene, me tiene fichado Me tiene muy fichado Me tiene muy fichado Me tiene muy fichado Muy, muy Fichadete, la verdad Vale Vale, vale, vale Esa flecha ha sido clave Esa flecha ha sido La flecha más clave de toda mi vida Vámonos, vámonos Y acabo de cargarme al team, vale, bien, bien, queda uno Only one, only one Esos dos son de mi equipo, ¿verdad? Vale, sí Queda uno, queda uno, chicos, uno, uno solamente, tío Uno Uno y la partida nuestra, Dios, la que acabo de liarla Esos dos A ver si, creo que a lo mejor está en medio y mis compañeros van a por él ¿Puede ser? Tendría sentido El caso es que lo tenga, realmente El tío que queda No tengo ni idea de dónde está, vale, vamos a intentar Visualizarle desde el medio Vale, vale, saltamos, saltamos Espero que no haya ningún agujero plantrol por aquí Vale, sí, sí, venga, hasta luego, chaval Eh, sí, sí, hemos ganado, hemos ganado Madre mía, la partida que nos acabamos de sacar, chicos, increíble Uff, ostras, en serio Como veis, este mapa es la caña A mí, sinceramente, me encanta Así que nada, pues ya sabéis Dejad un like favorito si me ha gustado Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau